Hemos empezado bien el partido, me da la sensación de que hemos salido bien al partido y es verdad que esa acción, que es una acción en la que yo creo que hay diferentes situaciones mejorables, desde apretar antes el centro, luego tener la marca en el área y demás, que hacen el 0-1, yo creo que eso nos ha sentado mal, no hemos digerido bien ese 0-1 y ahí yo creo que el equipo ha perdido un poco el control en esos 7-8 minutos que nos ha llegado el segundo gol. Tenemos que entender que en el fútbol puede ser que el equipo rival haga una buena acción y se ponga por delante y eso no significa que tú tengas que perder el norte ni empezar a hacer cosas que lo único que favorecían era que ellos pudieran robar y salir rápido en la contra. Yo creo que la primera parte ha sido mala en todos los sentidos, nos tiene que servir para reflexionar respecto a lo que queremos ser, porque claro, cuando tú concedes dos goles en media hora, pues ya vas a remolque todo el partido, por mucho que, además que creo que ha sido así, la segunda parte hayamos reaccionado, hemos tenido buenas situaciones, incluso para haber empatado el partido, hemos tenido tres o cuatro clarísimas para haber acortado distancias y luego haber estado cerca de empatar el partido, porque al final si miras un poco lo que ha sido el partido, pues el Málaga ha tenido mucho acierto en sus llegadas y nosotros, las que hemos tenido, no hemos sido capaces de materializar nada más que en una ocasión. Lo cual significa que sí que ha habido una buena reacción en la segunda parte, quizá después del 1-2 nos ha faltado un poquito de energía para tratar de encontrar el 2-2, pero me quedo con eso en lo positivo y luego, lógicamente, en lo otro, en lo que tenemos que mejorar, en algo que hoy para mí ha sido realmente sorprendente, porque tienes dos partidos en los que el equipo no ha encajado gol, que ha sido solvente y de repente a la media hora te ves 0-2, pues para mí ha sido una, digamos, una sorpresa porque sinceramente creo que no estábamos, digamos, en la situación en la que el equipo haya mostrado la fragilidad que ha mostrado en esa primera media hora y bueno, tenemos que asumir que si no somos sólidos, si no somos fuertes detrás, si no conseguimos que el equipo rival no nos genere ocasiones y sobre todo que no nos las generemos nosotros mismos con nuestros errores o con nuestras pérdidas, pues siempre te va a valorar acciones en el partido, pero si no lo consigues, pues puedes ir a remolque como nos ha pasado hoy y no hemos sabido digerir el 0-1 y ya se nos ha complicado mucho el partido. Nos vamos con una sensación un poco rara porque al final los primeros 45 minutos pues no nos hemos encontrado bien, a gusto en el campo y bueno, luego sí que es verdad que la segunda parte pues hemos reaccionado, hemos intentado hacerlo un poco mejor y bueno, a pesar de ese resultado, pues tenemos que seguir mirando hacia adelante y seguir trabajando. No entramos bien en la primera parte, nos llevamos dos goles porque, bueno, pues porque no hicimos lo que habíamos trabajado durante la semana y las cosas no salieron y después era un handicap importante para la segunda parte que creo que el equipo ya desde el primer momento estuvo más presionante arriba, metió al rival en campo contrario y tuvo muchas más opciones de poder marcar. Gracias. Gracias.